Sin este juego de mentiras Debe haber un calador Que nada nunca nos separe De este amor De los dos Yo no digo que sea un mal tipo Y quizás no mató a esa mujer Pero debes decirle lo que sabes algo es Tengo miedo, Roy ¿Miedo de qué? De tener que escoger Entre salvar a mi hermano O exponer a César Mi cuñada en la portada de un periódico Besándose con un posible asesino Cuidado César no es un asesino Y eso tarde o temprano lo va a ver Noel Y es lo único que me preocupa ahorita, sinceramente César Ferrer ya cerró esa historia de amor Sorpresa Te estás besando con Camila Me dijiste que solo eran amigos Me están pidiendo que atestigüe a favor de Tomás ¿Y cuál es el problema? Que para salvar a mi hermano Tengo que hablar de Estela Su abogado quiere que cuente en el juicio Lo que sé sobre ti De lo que Estela me dijo Tengo que hacerlo Díaz, ¿no? No es en tu contra Solo tengo que decir la verdad Tengo que decir lo que sé Que fuiste a ver Estela al hospital Y eso inevitablemente Me va a llevar a la cárcel No, César, no Tú eres inocente y lo vamos a probar Tú fuiste al hospital por otras razones Sí, sí soy inocente Pero me equivoqué Fui a tu casa a investigar y mentí Y tu abogado que seguramente va a ser mejor que el mío va a usar Todo eso en mi contra Me va a terminar llevando a la cárcel, Camila Eso no va a pasar No va a pasar Que tú no hiciste nada Cuando esta locura termine Si Noelia me acepta Vamos a ser felices los tres Ahora vamos a soñar con ese día Y vamos a hacer que pase Y yo estoy contigo Adriana Me dice Francisco Javier que te tiene secuestrada ¿Qué es eso? Por favor llámame Necesito volver a oír tu voz Y saber cuándo nos vamos a volver a ver Y Eso no se ve nada bien ¿Quieres una pastilla? Bueno, ya Ya me tomé varias Y no me hace No me hace ¿Es en el hígado? Es por... 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 Ay, paciencia, cariño En tres o cuatro días te deberías sentir mejor Acuérdate que a mí me pasó igualito Y mira lo bien que estoy ¿Sí, verdad? Ajá ¿Tú te sientes muy bien? Ajá Parece que acabas de salir De regresar de la tumba Ajá Diego, pues... Ay, ay, señor Va a salir Oye, vengo Ay, qué diablos me está pasando Los dos ramos grandes Los dos ramos grandes los quiero en la mesa del juez Al final Y los pequeños, no sé Pueden ser distribuidos alrededor de la sala ¿Sí? Bueno Por fin apareciste, mi amor Alguien tiene que organizar esta boda ¿O no? Sí Bueno, si estás aquí Supongo que es porque quieres que comencemos Si estoy aquí Es porque ya me has hecho perder demasiados años de mi vida Y no tengo muchas opciones Cuéntame, ¿cómo conociste a Adriana? Te voy a robar cinco minutos Cinco minutos nada más Te quiero presentar a Mariana del Molino Mariana, ella es Ale Ella es una de las organizadoras Encantadísima de conocerte De verdad que hay que placer Me permite Qué bella Gracias, qué elegante No, no, no Gracias Qué honor, por supuesto Merece un brindis Nada más teniéndote aquí en frente Salud Salud, por favor Salud hermosa Qué bien conocerte finalmente, ¿sabes? Gracias No, de verdad Siento que podríamos tú y yo Hacer una alianza muy importante Tenemos el potencial de hacer cosas enormes juntas Deberías venir a visitarme a Miami Pero por supuesto estoy afiliada a tu partido Yo sigo muy de cerca tu carrera Gracias Gracias Me honras con tus palabras De verdad que el honor es mío de tenerte aquí presente Qué ganas de... No, es que me empoderas Tu mera energía, de verdad Muchísimas gracias No, 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 es que el país necesita más mujeres como tú Latinas Así es Con ideas grandes Así es Que se le paren en frente Que se le rebelen a ese senado de... Machos, conservadores, hombre ¿No? Salud Salud Ya se lo expliqué a tu hermana Esa mujer se acercó a David Sin decirme que era tu amante La vi un par de veces Eso fue todo ¿Y no sabías nada? Nada Y con esto se cierra el tema para siempre Ya no me vuelvas a mencionar a esa mujer Sácala de tu vida Y de la mía ¿Me entendiste, mi amor? Mi vida ¿Me entendiste, amor? ¿Y entonces no tienes ni idea en dónde estaban? Ya te dije que no Cuando íbamos para Yepo de Bertado Solo recuerdo que era un barrio feo Porque cuando estábamos llegando pensé ¿Por qué mi mamita está viviendo ahí? Y que había una pizzería que se llamaba Luna ¿Y cómo era el lugar donde estaban? ¿Me quieres sacar información para ir a decirle a la tele, verdad? No Es para decirle a Francisco Javier Él quiere ayudarte a encontrar a tu mamá Mi mamá se fue a una playa Ya no está en ese lugar ¿Y ese milagro que nos visitas? ¿Qué haces aquí? Pues te andas besuqueando delante de la prensa Y no contestas mis llamadas ¿Qué más querías que hiciera? Por algo será ¿Me dejas trabajar, mamá? Supongo que vas a terminar con este numerito, ¿no? Si lo que me vas a decir Es que César fue a visitar a Estela el día que murió Ya lo sé, mamá Y te aseguro que lo sé antes que... Mira No se guardan secretos que románticos Y también te contó que la cuenta donde Adriana pidió Que le depositaran el millón está ligada a la de César No te lo contó Hay secretos que conviene, ¿verdad? Alguien le escribió a Inés de parte de Adriana Y ese alguien pidió que le transfirieran el dinero a una cuenta de César No Imposible Abre los ojos, hija César está detrás de nuestro dinero Siempre lo ha estado Ahora quiere el millón de dólares que su esposa no se pudo llevar ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Qué otra opción tengo? ¿Avisar que la boda se cancela? ¿Seguir bajando en las encuestas? ¿Y dedicarme a ver televisión contigo? No juega nada mal No Nada suena tan mal estando a tu lado Pero no aguantaría ni un mes Y me culparía el resto de mi vida Lo siento, Chulín Ya tomé una decisión Mi carrera política es lo único importante que me queda Y me has ayudado mucho Y siempre voy a estar en deuda contigo Eva, Eva, Eva ¿Qué haces aquí? Dijiste que ibas a trabajar desde la casa Necesito hablar contigo Dime Quiero saber qué está pasando ¿Qué está pasando de qué? Renata Cada vez se pone mejor Y está feliz Y yo me siento muy mal Yo te veo como alterado ¿Por qué no dejas que te haga un tecito? No quiero ningún té Necesito saber si estás poniendo la dosis Que tú y yo quedamos Le estás dando esa cantidad Todos los días Tal como lo acordamos, ¿no? ¿Y el café que me das? ¿Estás segura que nadie le echa nada? ¿Pues cuál? ¿Cuál estás paranoico? ¿Qué paranoico? ¿Qué nada? ¿Qué no me estás oyendo? Renata cada vez está más viva Y yo siento que me estoy muriendo Y tú eres la encargada Lo siento Pero tú nos traicionaste primero ¿Una pizzería? ¿Estás segura, Ivonne? Está bien, gracias Luego hablamos ¿Averiguaste algo? Sí, ven Mira Noel ya dijo que había una pizzería Se llamaba Luna Cerca del lugar donde la llevaron Está por esta zona Pero esa área es muy grande O sea, va a ser muy difícil Que la encuentres ¿Por qué no de una vez Pagas el rescate? Aún no consigo el dinero, papá Y Adriana no puede esperar La van a matar ¿Un bueno? ¿Cómo vas con mi encargo, cariño? ¿Cómo está Adriana? Sufriendo, la pobrecita Y si no te apuras en conseguir mi dinero Vas a tener que ir al cementerio A hablar con ella Estoy tratando, pero... Pues trata con más fuerza ¿Qué pasa, mijo? No dejo de pensar en Adriana, ma Y tal vez Puede estar pasando algo Y yo no estoy haciendo nada Ay, mi amor Ya esa mujer arruinó tu vida lo suficiente Y tú lo que menos tienes Es dinero para un rescate Sí, ma Pero... ¿Cómo le explico a Noelia Que no hice lo suficiente Para salvar a su mamá? Pero si no hay nada Que puedas hacer Y a tu hija Tú le sirves vivo Vivo y libre Si me meten a la cárcel No sé qué voy a hacer ¿A la cárcel? ¿Por qué hablas de cárcel? Camila me dijo Que el abogado de Tomás Me quiere echar a mí al agua Para salvarlo a él Pero si tú no has hecho nada ¿Culparte de qué? Tu esposa está viva ¿De qué te van a culpar ahora? Yo sé de lo que se ama De lo que se les ocurra Con tal de salvar al niño ese Mérate que esto no va a terminar Nada bien, jefa Tengo que liquidar esos fondos Y necesito Tres millones de dólares Sí Sí, sí Necesito ese dinero ya No puedo esperar Sí, por favor Es lo posible Haz una excepción Gracias ¿Te van a ayudar? Dijo que va a ser lo posible Pero las condiciones del fondo De inversión requieren Mínimo una semana Para retirar el dinero ¿Sabes algo? Yo tengo un dinero Guardado para una emergencia En la caja de seguridad del banco No es mucho Pero puede ayudarte Gracias por estar siempre a mi lado, papá No sé que Tomás dice que le hiciste mucho daño Pero conmigo has sido el mejor padre que pude tener Ha sido un amigo para mí Hijo Te quiero Ya lo logré Encontré las carpetas que se habían borrado Y hay una Que se llama Alejandra Paola, no puedo seguir bajando en las encuestas ¿Cómo que no le consiguen nada a ese conservador doble cara? La cosa está difícil Creo que solo un milagro podrá salvar la campaña Le vamos a dar mucha difusión a tu boda Pero no sé si sea suficiente Bueno, no sé Tú síguele buscando algo sucio Algo tiene que tener Yo me voy a encargar de limpiar mi imagen ¿Tienes pensado algo más además de casarte? Tienes razón Pues un milagro será lo que me puede salvar Un milagro Camila, te buscan ¿A mí? Una periodista Buenas tardes Mi nombre es Verónica Baeza Mucho gusto Quiero invitarte a mi programa Para hablar de César Ferrer Su esposa Y la relación que tienes con él Quieroier que jesca QuieroDIER Gracias.